¿Qué es el catolicismo? ¿Qué es el catolicismo? No somos pecadores, somos falibles, pero tratar de ser un católico orgánico cuesta realmente mucho esfuerzo. Y eso no hay cómo evitarlo. Cuesta realmente mucho esfuerzo y exige una coherencia de vida que en la vida práctica puede estar en contra de valores que nosotros deseamos y que no están en el orden correcto. El bienestar material, el éxito, etc. Y aquí abordo una vez más este tema del catolicismo a la medida. Y cuento un caso que me parece un excelente ejemplo de este catolicismo a mi medida que termina no siendo el auténtico catolicismo porque hace que nosotros estemos traicionando valores para tratar de conseguir beneficios prácticos. En varios estados de Estados Unidos, lamentablemente la mayoría, se han permitido muchos deportes, incluso deportes de competición, mixtos. Entonces, en general, no suele haber mucho problema y los colegios católicos no se oponen a eso cuando, por ejemplo, se arman equipos de personas menores, de niños, donde son preadolescentes, en consecuencia no se han desarrollado las características particulares del varón y de la mujer en términos físicos y en consecuencia pueden competir en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el fútbol, los niños y las niñas pueden jugar con el mismo equipo, pueden jugar softball, o sea, digamos la versión más suave de béisbol o el mismo béisbol, en las ligas pequeñas. Y muchas veces las niñas son más disciplinadas y mejores jugadoras hasta que obviamente llega la pubertad, ¿no? Y la testosterona entra a jugar y las cosas cambian pues dramáticamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que las escuelas católicas han decidido no aceptar es la participación de hombres y mujeres en una misma liga de lucha libre, ¿no? Yo creo que todos están familiarizados con lo que es lucha libre o lucha grecorromana, ¿no? El nivel de contacto físico que hay. La gran mayoría de estados en Estados Unidos han permitido esta lucha libre que sea mixta, ¿no? Y estamos hablando ya de adolescentes que están desarrollados y donde claramente, digamos, la fisiología masculina es bien distinta de la femenina, ¿no? Entonces, para las muchachitas, usualmente una de estas peleas de lucha libre para las damas es una lucha en la que van a perder, ¿no? Pero esto les sigue ayudando para, si son talentosas, vencer a otras mujeres en la misma liga y lograr una posición que les permite ir a la universidad con una beca. Esa es la importancia del deporte y efectivamente el deporte en general, los distintos deportes en Estados Unidos son un camino a conseguir educación universitaria que de otra forma costaría mucho dinero, ¿no? Y eso lleva a que los estudiantes o se endeuden o si los padres no tienen suficiente dinero simplemente no puedan estudiar en la universidad, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual compiten, pero las jovencitas en las universidades católicas no participan en las ligas, en los colegios, perdón, en las escuelas, no participan de los deportes, de los grupos mixtos y los varones que están participando pero tienen que entregar la lucha cuando están con una mujer, cuando digamos su rival es una mujer y dejarlas ganar, ¿no? Por ausencia, por abandono, digamos, ¿no? Entonces, no son tantas las mujeres que están en la liga y por ahora, digamos, un muchacho que renuncia a una pelea y en consecuencia se le cuenta como pérdida y como victoria a la mujer, a la mujercita, si es un competidor bueno, igual va a llegar a adquirir el mérito suficiente como para poder aplicar a una beca, ¿no? Entonces, esto hace que en general las escuelas católicas tengan este principio, ¿no? Es completamente irrazonable. Creo que no necesito explicar lo impropio que es que un muchacho esté manoseando a una muchachita de su edad ya adolescente cuando estamos pensando en los valores de una escuela católica. El que no entiende esto, no entiende este punto de vista ni entiende ningún otro, ¿no? El que dice, no, sí, o sea, ¿cuál es el problema? Es deporte que la manosee, no más. No tengo nada que decirte, no tengo nada que decirte, ¿no? Probablemente este es más como con otro podcast, ¿no? Pero, digamos, la mayoría de los católicos entienden que es absolutamente natural. Ahora, ¿qué sucede? En uno de los estados de la costa este, el norte de la costa este, que es la región más liberal de Estados Unidos y donde hay más mujercitas en esto, tiene un hijo que es, pues, flaco y pequeño, ¿no? Y en consecuencia, él, estando en un colegio católico, tiene que participar en lucha libre y porque es flaco, o sea, tiene poco peso y es relativamente pequeño, está en una categoría donde hay más mujeres, que pesan menos, por supuesto, en general pesan menos y son también usualmente de estatura menor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Que este muchachito, que quiere tener una carrera exitosa dentro de su categoría, que es una categoría bastante baja en peso, ¿no? Tiene que luchar y enfrentarse con más mujeres que el resto, ¿no? Porque las mujeres califican en esa categoría. Y como consecuencia, dada la política de su escuela católica, él tiene que renunciar con más frecuencia y le cuesta, y muchas veces no logra, en una temporada, acumular las suficientes victorias. Entonces, este muchacho cree que ese es su camino a recibir, pues, una beca universitaria, eso es lo que quieren los papás, y la mamá tiene una solución muy fácil, poner a su hijo en una escuela pública donde no tiene que renunciar, revolcarse con las muchachitas, vencerlas y ganar. Pero eso no quiere la mamá. La mamá dice, no, lo que pasa es que, mira, la escuela católica es mucho mejor académicamente, yo quiero que él siga en la escuela católica, pero quiero que él gane y le gane a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que la diócesis, toda la diócesis, por su hijo, cambie las normas que comparten todos los colegios católicos, excepto las escuelas jesuitas, por si acaso, no se atienen a esta norma. Quiere que todos cambien y para que su hijo pueda competir manteniéndose en una escuela católica. Entonces, resulta que un principio clave, claro del catolicismo, una política, tiene que cambie porque su hijo es demasiado flaquito y tiene que pelear con un montón de mujeres. Entonces, a ella no se le ha ocurrido, mira, alimento a mi hijo para que pese más si compita con menos mujeres, lo pongo en una escuela pública o lo pongo en otra escuela privada que es secular, que no tiene... No, ella quiere que la iglesia cambie. Y, lamentablemente, ese es un ejemplo extremo, pero clarísimo, de lo que pasa repetidamente con muchos católicos, hermanos. Quiero que la iglesia, lo he mencionado en otras ocasiones, no quiero que la escuela sea católica, pero no tan católica, ¿no? Es demasiado, entre comillas, católica. Yo soy católico, pero creo que la iglesia no debería rechazar las relaciones homosexuales porque son así, etcétera, etcétera. Eso, o sea, querer cambiar la doctrina por una situación completamente personal es una enfermedad de la iglesia. Hay una gran cantidad de gente que dice no, la iglesia debería tener esto o tener esto otro de todo tipo, quejas de todo tipo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Hubo una nueva generación de polacos porque en la época, digamos, de San Juan Pablo II, en la época del comunismo, los católicos iban a misa duro, ¿no? Pero cuando cae el comunismo, entra el capitalismo y a Polonia le va bien económicamente, es una nación sólida económicamente, se comienzan a abrir los grandes centros de venta, los malls, ¿no? O como quieran llamarlo, y esto se convierte en la gran actividad dominical de los polacos, ¿no? Porque estos grandes centros comerciales tienen muchas tiendas, tienen juegos para los niños, tienen áreas de comida, y entonces se vuelve un gran entretenimiento para la familia, pero a costa de que el domingo sea el Día del Señor, ¿no? Es un día de compra porque hay más abundancia económica, es un día de compra, de paseo, de entretenimiento, y la consecuencia de eso es que muchas de estas familias jóvenes dejan de ir a misa, ¿no? Entonces, cuando un periodista entrevistó a estas familias, oye, pero ¿qué pasa? O sea, a ustedes ya no les interesa ir a misa. No, no, sí nos interesa. De hecho, nos apena que no podamos ir a misa porque venimos acá al mall, ¿no? Que es más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué tú no vas a misa? No, a mí me gustaría, de hecho, si celebrar una misa acá en el mall, ¿no? En el food court, ahí donde se vende la comida, si celebramos una misa, entonces ahí yo vendría, pues, ¿no? Sentado ahí, como en una banca, en una de las mesas de comer, de repente masticando algo en la misa. Entonces, quiero que la misa se convierta en un espectáculo, una obligación con la que yo puedo cumplir en la medida en que se adapte a mí. Entonces, ya no soy yo el que dice, no, la misa es el centro del domingo. Es el centro del domingo. Entonces, es mi principal actividad. Es lo primero que hago. No. No. Quiero que todo se acomode a mí. Y, obviamente, esos católicos, o los que vengan de esos católicos, los hijos, este muchachito, por ejemplo, que ve a su mamá diciendo que cambie toda la iglesia para que mi hijo pueda competir, ¿no? No creo que sea un muchacho que herede el sentido de la fe y de la práctica católica. Y, en consecuencia, el pronóstico del cardenal Ratzinger es claramente visible. La gente que no le gusta que la iglesia católica no se adapte a ellos la va a abandonar, la va a insultar, se va a ir y los que nos vamos a quedar vamos probablemente a ser una minoría y Dios quiera, como dice el cardenal Ratzinger, una gran minoría creativa. Que tengas un buen día. ¡Gracias!